Muchas gracias por su participación en esta rueda de prensa, en la que les voy a informar de las alegaciones que se acaban de presentar ante el Tribunal Supremo por el director de los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León. Saben ustedes también que estas alegaciones están motivadas por el recurso que el Gobierno de España ha adoptado o ha presentado para suspender los efectos del acuerdo por el que se anticipa el toque de queda a las 20 horas, a las 8 de la tarde, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Lo primero que tengo que decir es que esta medida era, es y va a seguir siendo necesaria para proteger la vida y la salud de las personas en nuestra Comunidad Autónoma ante el crecimiento vertiginoso de los contagios en esos primeros días del mes de enero. Fíjense, se multiplicó casi por 10 en tan solo 15 días. Y creo que esta medida sigue siendo útil y necesaria para frenar la tercera ola. Como saben, a mediados del mes de enero la incidencia estaba desbocada, dibujaba una subida en pared en lugar de una subida más tendida en curva, por lo que era imprescindible actuar y además tomar decisiones de manera urgente. Era necesario, según palabras de los propios expertos, anticiparnos en la toma de medidas. No había tiempo que perder. Por tanto, tras escuchar a los expertos, escuchar, por supuesto, a los miembros del Consejo de Gobierno, a las fuerzas políticas, a los principales ayuntamientos y diputaciones, con la presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias y también a distintos representantes de la economía de nuestra Comunidad Autónoma, tomé decisiones como presidente de la Junta de Castilla y León. Saben ustedes que esas decisiones afectaban, por un lado, al cierre perimetral de las nueve provincias de nuestra Comunidad Autónoma. También a la reducción de aforo en los lugares de culto, reducción del número de no convivientes a cuatro y anticipamos el toque de queda a las 20 horas. Esta medida, que es la que ha sido objeto del recurso al que hoy presentamos las alegaciones, es una medida equilibrada que nos permite proteger a las personas y evitar el mayor daño posible a la economía. Creo, creemos, que esta medida está avalada en razones sanitarias epidemiológicas, en razones sociales y también en razones jurídicas. Desde el punto de vista sanitario epidemiológico, es una medida eficaz y útil, como demuestra que la incidencia acumulada a siete días haya caído un 9% desde el 16 de enero, que fue el día en que entró en vigor. Y la tasa de crecimiento intersemanal ha pasado de crecer a un 147% cuando se toma esa medida a bajar un 11%. Es decir, estábamos subiendo en el crecimiento intersemanal en un 147% y ahora estamos bajando al 11%. Esta es la realidad desde el punto de vista sanitario y epidemiológico. Socialmente, es una medida lógica, justa y equilibrada. Una medida que ha tenido el respaldo mayoritario de las personas de Castilla y León. Nuestros vecinos y vecinas han actuado con compromiso y con responsabilidad desde el primer día, demostrando una vez más estar a la altura de la gravedad de la situación en el que nos encontramos y que vivimos. Además, gracias a su responsabilidad, gracias a su compromiso, gracias a su esfuerzo, hoy podemos decir que el número de contagios, que la incidencia acumulada, están descendiendo casi a la misma velocidad que subían hace unas semanas. Y desde el punto de vista jurídico, desde los criterios jurídicos, lo que tengo que decir es que este acto es un acto legal que protege la vida por encima de cualquier otro derecho, como puede ser la libertad de circulación de las personas. Quiero recordar en estos momentos una sentencia del Tribunal Constitucional Constitucional de 1985, consideraba entonces y considera ahora que el derecho a la vida reconocido en el artículo 15 de la Constitución Española es la proyección de un valor superior que inspira todo el ordenamiento jurídico constitucional, que es precisamente la vida humana. La vida humana es un valor superior que inspira, como digo, el ordenamiento jurídico constitucional. Constituye el derecho fundamental esencial, sin el que los restantes derechos y libertades públicas no tendrían existencia alguna, no tendrían existencia posible. Por tanto, el derecho a la vida es un requisito previo y necesario para el disfrute, para el ejercicio de los demás derechos fundamentales y libertades públicas. Además, la medida adoptada es respetuosa con la legalidad vigente y cumple con el juicio de proporcionalidad en términos de la doctrina constitucional, por estos tres motivos que voy a explicar. En primer lugar, juicio de idoneidad, puesto que al limitar el tiempo de movilidad y el contacto social permiten frenar la pandemia. En segundo lugar, el juicio de necesidad, tanto por ser urgente para la salud pública como porque no existen otras medidas más moderadas para lograr con igual eficacia reducir los contagios. Y en tercer lugar, el juicio de proporcionalidad, ya que cumple el criterio de conllevar más beneficios para el interés general de la protección de la vida humana y evitar mayores daños a terceros, como son todos los propietarios de los establecimientos comerciales y otro tipo de establecimientos que hubieran podido estar afectados. Por ello, frente a los planteamientos del Gobierno de España, a esa invocación genérica de un interés general y frente a la libertad de circulación de los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma, que ve reducida en dos horas diarias dentro de un marco del estado de alarma que ya establecía un toque de queda amplio, en mi decisión yo di prioridad precisamente a la protección de la vida y a la protección de la salud y, sobre todo, vuelvo a insistir, di prioridad a la protección de la vida, a la integridad física de las personas y a la protección de la salud de nuestra comunidad autónoma. Desde la Junta de Castilla y León hemos alegado también que la medida acordada como autoridad delegada, que he adoptado yo como autoridad delegada del Gobierno de España, es precisamente atribuible al Gobierno de la Nación. En otro momento procesal oportuno se podrá debatir, se podrá discutir, si llegará el caso, si el Gobierno de España tiene legitimación activa para presentar un recurso contra el acto, el acuerdo que yo he firmado. Dicho esto, creo que la propia forma de actuar del Estado, del Gobierno de España, ha contribuido a consolidar esta medida. ¿Por qué? Mire, tras la comunicación oficial que hice al Gobierno de España, no hemos recibido ninguna respuesta formal por parte del Gobierno. Tampoco nos han solicitado aclaraciones o ampliaciones sobre la fundamentación jurídica, sanitaria o epidemiológica. Nada de eso hizo el Gobierno. El Estado podría haber optado por alguna de estas vías. Utilizar la vía política, intentar llegar a un acuerdo dentro del marco del Consejo Interterritorial de Sanidad, en acuerdo con las comunidades autónomas, como se ha hecho en otras ocasiones. Una segunda vía, la administrativa, haber hecho el requerimiento potestativo que establece el artículo 44 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativo, para que se anulase el acuerdo y se evitase la judicialización. Y, en cambio, el Gobierno ha apostado por la vía judicial. Pero es curioso, porque utilizando la vía judicial no utiliza, en primer lugar, las medidas cautelarísimas, que es una figura jurídica que permite o se pide al Tribunal, en este caso el Tribunal Supremo, que pudiese suspender de forma inmediata los efectos del acuerdo que yo adopté en su momento. Si hubiera creído que se están vulnerando los derechos fundamentales, no se entiende que no se hubiera recurrido a esa figura jurídica. El Gobierno de España, por tanto, en vez de apostar por el diálogo y el entendimiento, ha apostado por la vía judicial. Yo entiendo que no se cree la gobernanza que todos necesitamos en estos momentos. El propio ministro de Sanidad, en declaraciones públicas, al día siguiente de la decisión tomada, dejó entrever, abrió la posibilidad de acordar en el seno del Consejo Interterritorial de Salud esta medida, cuestión con la que no tenía ningún impedimento, considero y consideramos desde Castilla y León. A pesar de la petición de la mayoría de las comunidades autónomas, el adelanto del toque de queda no fue objeto de votación en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, como sí se hizo en otras ocasiones, que están en la mente de todos. Además de todos estos argumentos, también hemos hecho una defensa de que la adopción formal del acuerdo ha sido impecable. A saber, en primer lugar, se dicta por mí como autoridad delegada del Gobierno de España. En segundo lugar, se publica debidamente en el Boletín Oficial de Castilla y León. En tercer lugar, se adopta a la vista de los indicadores sanitarios, de esa evolución de los indicadores sanitarios y epidemiológicos, y también otras circunstancias sociales, económicas y de movilidad. Y, además, en cuarto lugar, se comunica con carácter previo al ministro de Sanidad. Desde el punto de vista competencial, el acuerdo es también plenamente ajustado a derecho, ya que esta actuación se produce en el ejercicio de mi competencia sobre la gestión del estado de alarma, las competencias que el Gobierno de España ha otorgado a los presidentes autonómicos como autoridad delegada. En otros estados de alarma no se hizo así. En este estado de alarma se ha entregado esa competencia a los presidentes autonómicos. Además, se interviene en un ámbito concreto el del comienzo y la finalización de la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno. Fíjense, quiero llamarles a ustedes la atención. El Real Decreto de Estado de Alarma, de finales de octubre, se dice que las autoridades delegadas podíamos determinar la modificación de la libertad de la circulación de las personas en horario nocturno, en una hora más o menos respecto a las 11 de la noche, las 23 horas o las 6 de la mañana de cada día. Pero lo que no podíamos hacer en ese primer decreto de estado de alarma era ni modular, ni flexibilizar, ni suspender la aplicación de la medida. Sin embargo, a partir del Real Decreto por el que se prorroga, que ya se aprueba de manera definitiva, consolidado por el Congreso de los Diputados, se prorroga el estado de alarma, se introducen importantes cambios en la limitación de la libertad de circulación. Fíjense, se acuerda la modificación de los artículos 9 y 10 del Real Decreto original, incluyendo en esta prórroga la modulación, la flexibilización y la suspensión del toque de queda. Y, por otro lado, este decreto también recoge una disposición transitoria única cuya referencia ni siquiera se menciona por el Estado en sus alegaciones y que, sin embargo, consideramos que es esencial, ya que afecta de lleno a la vigencia temporal de dicha medida. Por aplicación de esta disposición transitoria, el toque de queda solo tendrá eficacia mientras la autoridad competente delegada no lo cambie a través, precisamente, de esa modulación, flexibilización o suspensión, con el único límite de que se circunscriba al horario nocturno. Voy terminando mi intervención y me someto con posterioridad a sus preguntas. Más allá de lo que es el debate jurídico existente, que es legítimo y que, como han podido comprobar todos ustedes en mi intervención, el Gobierno de Castilla y León es firme defensor y cumplidor del Estado de Derecho y, por supuesto, ese Estado de Derecho que garantiza, por encima de cualquier otra norma jurídica, la Constitución de 1978. Quiero decir, en el caso de que el Tribunal Supremo no compartiese nuestros argumentos, nosotros cumpliríamos inmediatamente la decisión que adoptara por parte del Tribunal Supremo, como no puede ser de otra manera, lógicamente. Aunque, insisto, consideramos que nuestras alegaciones están lo suficientemente fundamentadas para mantener el anticipo del toque de queda mientras que sea necesario. Que nadie dude que nuestras medidas solo tienen como objetivo, precisamente, proteger la vida y la salud de las personas de Castilla y León y, además, reducir a la mínima expresión el daño a la actividad económica. Prueba de ello es el resultado de su aplicación. Hemos logrado mejorar la situación epidemiológica en nuestra comunidad autónoma, lo que redunda en menos hospitalizaciones y, por tanto, habrá menos fallecimientos. Solo queremos hacer frente a un único enemigo, el que tenemos todos, el que no nos debe distraer, que es, precisamente, el virus. Permítanme que, antes de responder a sus preguntas, que mis últimas palabras sean para agradecer el intenso e inmenso trabajo realizado por el director de los servicios jurídicos y todo su equipo, de la Junta de Castilla y León, al que agradezco aquí también su presencia. Muchas gracias a todos y quedo a su disposición para contestar todas las preguntas que me quieran formular. Gracias, presidente. Comenzamos el turno de preguntas con Eva Marín, de la cadena SER. Adelante, Eva, buenos días. Hola, buenos días. Yo quería preguntarle por… Está basando, sobre todo, el tema de las alegaciones por el resultado que ha tenido esta medida del toque de alarma. Se ha reducido de manera importante la incidencia de los contagios a raíz de la toma en consideración de esta medida. Sin embargo, en el resto de comunidades autónomas también se está notando ese descenso de las medidas, sin haber llegado a adoptar un toque de queda a las ocho de la tarde. ¿Cómo justifica esta situación? Gracias. Bueno, yo he justificado esta decisión en un triple aspecto. Primero, el epidemiológico, al que usted se refiere. En segundo lugar, en que la decisión que adoptamos era una decisión lógica, era una decisión correcta y, además, era una decisión equilibrada, ha tenido el respaldo social de la sociedad de Castilla y León. Y, en tercer lugar, prácticamente toda mi intervención ha sido para argumentar desde el punto de vista jurídico el respaldo a esta decisión. Por tanto, un triple respaldo sanitario-epidemiológico, social, porque las normas no solo están para aprobarlas y publicarlas, sino que la gente las asuma, las entienda y las cumpla, que se ha producido en este caso. Y, en tercer lugar, el aspecto jurídico, en el que he hecho, como digo, hincapié y no voy a reiterar en esta pregunta. Continuamos con Laura Ríos, de la cadena COPE. Laura, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Presidente, usted ha hecho referencia a esa reducción de la incidencia en un nuevo por ciento desde el 16 de enero. Me gustaría saber, y a la espera de lo que pronuncie, de lo que diga el Tribunal Supremo, ¿hasta cuándo cree que debería prolongarse ese adelanto, de ese toque de queda, a las ocho de la tarde? ¿Cuánto más debería reducirse esa incidencia? Y suponemos que esta medida está avalada, por supuesto, por el Comité de Expertos. Mire, por supuesto que el Comité de Expertos insistió en la eficacia, en la corrección, sin entrar en tanto detalle, de que el toque de queda era una de las medidas más eficaces que se habían adoptado desde el mes de octubre. ¿Hasta cuándo? Pues aquí hay que tener en cuenta que si algo hemos aprendido con este virus es que no debemos hacer previsiones a medio plazo, más bien tenemos que pensar y planificar a medio y largo plazo, pero las decisiones y las previsiones las tenemos que ir viendo. No voy a entrar en este detalle, pero, por supuesto, la evolución epidemiológica, la ocupación en planta, la ocupación de las camas de UCI, que es en estos momentos el cuello de botella, el punto más crítico que tenemos en los hospitales, son elementos importantes a la hora de tomar una decisión en sentido contrario. La pregunta de Castilla y León Televisión la realiza hoy Jorge Francés. Jorge, adelante, buenos días. Hola, buenos días. Yo quería preguntarle al presidente. Visto este conflicto, este enfrentamiento que se ha generado entre administraciones, yo no sé si se arrepiente de cómo se tomó la decisión y o si hubiera habido otro cauce para poder llegar a tomar esa decisión, un cauce más dialogado, más consensuado. Mire, puede trasladarse la impresión de que es un conflicto, hombre, quiero decir, algo hay porque esta situación está en los tribunales de justicia, pero siempre hemos mantenido la corrección en el diálogo entre el Gobierno y la Junta de Castilla y León. He reiterado, todos los miembros del Gobierno autonómico de la Junta de Castilla y León, hemos reiterado que esta es una decisión que va en beneficio, en protección de la vida y de la salud de las personas de Castilla y León y que es una medida moderada y eficaz también para hacer el menor daño posible a terceros, a la economía, a la actividad económica, a los empresarios, a los autónomos. Estábamos buscando ese equilibrio, salud, vida, por tanto, y economía, siempre por este orden, la vida y la salud y después la economía, a la hora de tomar decisiones. Estamos viviendo momentos inéditos y tenemos que interpretar, escuchando todos los elementos que están a nuestro alcance. Y yo creo que, en fin, hay que aprender, lo he dicho antes, la cogobernanza tiene que mejorarse de cara al futuro. Todos tendremos que hacer nuestro balance y ese es un aspecto, vuelvo a insistir, en el que tendremos que mejorar de cara al futuro. Desde la agencia ICAL sigue hoy esta rueda de prensa a visitación Andrés. Bisi, cuando quieras puedes hacer tu pregunta. Sí, buenos días, presidente. Yo le quería preguntar, en todo momento ha defendido la legalidad de este acuerdo. No sé si se sienten decepcionados de que, pese a que diez comunidades autónomas lo han pedido en el Consejo Interterritorial, no se aceptara, pero ninguna de ellas tomó la decisión que ha tomado Castilla y León. No sé si de alguna manera se sienten decepcionados de que no se les secundara. Y luego también, sí, en caso de que fuera tumbado, aparte de cumplir con la resolución, habría algún tipo de responsabilidad. Gracias. Mire, cada presidente o presidenta, cada gobierno, toma las decisiones pensando en lo mejor para las personas a las que tienen que servir y representar. Quiero dejar esto como reflexión inicial y, por tanto, respeto profundamente las decisiones de todos los compañeros en ejercicio de los gobiernos autonómicos y de todos los gobiernos autonómicos cuando toman sus decisiones. Cada comunidad autónoma es absolutamente distinta una de otra. Por tanto, yo creo que cada uno toma sus decisiones en función de las circunstancias, de la evolución epidemiológica y de todos los datos y elementos que tenemos a nuestro alcance. Respecto de la responsabilidad, mire, yo le voy a decir con claridad, lo he dicho al principio, mi responsabilidad es proteger la vida y la salud de las personas de Castilla y León haciendo el menor daño posible a la economía de nuestra comunidad autónoma. Esa es mi responsabilidad. Y en esa responsabilidad, desde luego, he tomado estas decisiones. Y también el Gobierno hemos tomado otras decisiones en otros momentos. Pensando, como digo, en esta reflexión, la protección de la vida y de la salud haciendo el menor daño posible a la economía de nuestra comunidad autónoma. Damos la palabra ya a Óscar Rodríguez, de la Agencia EFE. Óscar. Hola, buenos días. Una primera sería para interesarme por la… Como no tenemos posibilidad de repreguntar, la pregunta que planteaba la compañera Eva Marín sobre los efectos que ha tenido esta medida que solo ha tomado Castilla y León en comparación con lo que han hecho otras comunidades autónomas, donde también está bajando en la misma proporción la incidencia de la pandemia. No sé si… Porque la Junta siempre ha tendido a decir que era una cuestión multifactorial, pero ahora parece que se circunscribe todo al toque de queda en el éxito de la reducción de los contagios. Sobre el recurso, quería plantearle si se plantean, una vez que resuelva el Supremo, y fuera una resolución contraria a sus intereses, si se plantean recurrir al Constitucional, dado que apelan a una sentencia del Constitucional. No sé si nos puede aclarar si esa sería una respuesta. Y, por último, brevemente, ante la queja que ha planteado Satxe sobre el traslado forzoso de enfermeras, no sé si se plantean seguir con esta dinámica en los próximos días ante las complicaciones que hay en los hospitales, o si de alguna manera van a intentar llegar a un acuerdo in extremis al que se comprometieron para desarrollar el decreto que usted firmó. Gracias. Vamos a ver. Respecto a la primera pregunta, vuelvo a insistir, la ampliación del toque de queda es una medida muy importante, decisiva, fundamental, que ha tenido una respuesta positiva sanitaria epidemiológica, una respuesta positiva de respaldo mayoritario de la población de Castilla y León, y que también, desde un punto de vista jurídico, entendemos que es claramente positivo. Respecto del proceso judicial, lo que ahora está en juego es si este acuerdo debe mantener sus efectos y, por tanto, en vigor el toque de queda a las 20 horas, o, por el contrario, el Tribunal Supremo determinaría si no debe suspenderse los efectos. No entra en el fondo del asunto, no entra sobre el fondo de la cuestión jurídica. Entre medias, lógicamente, he dejado ya apuntado si el Gobierno de España está legitimado para interponer un recurso de estas características por cuanto la decisión que yo he adoptado como autoridad delegada del Gobierno soy el propio Gobierno de España, es un acto propio del propio Gobierno de España. Sé que, desde un punto de vista no especializado en el ámbito jurídico, es algo complejo. Por tanto, primer elemento de este proceso judicial. Si el Tribunal Supremo decide que el acto es eficaz, jurídico y legal y, por tanto, debe mantener sus efectos, que es lo que pensamos desde la Junta de Castilla y León y lo que ha expresado y defendido la Dirección de los Servicios Jurídicos de nuestra Comunidad Autónoma. En segundo lugar, habrá que analizar si el Gobierno de España está legitimado para recurrir un acto que es del propio Gobierno de España, aunque lo haya firmado yo como autoridad delegada del Gobierno de España. Y, en tercer lugar, que ya nos iremos en algunas semanas o meses, el Tribunal Supremo entrará en el fondo del asunto para analizar cuál es la posición jurídica a este respecto. Quiero que mis palabras a esta parte sean de respeto, como no puede ser de otra manera, al Estado de Derecho, a la Constitución Española y, en este caso, al máximo Tribunal Judicial, que es el Tribunal Supremo. Respecto de la tercera pregunta, cuestión que me plantea Óscar, decir que las cuestiones de SACCE, decir que confío plenamente en la consejera de Sanidad y en su equipo para adoptar y tomar las decisiones que consideren convenientes. Pues tenemos una tercera agencia de noticias que pregunta hoy, que es Europa Presa, y está Álex Echeguibel. Álex, cuando quieras puedes preguntar. Tengo preguntas. Muchas gracias. De acuerdo. Gracias a ti. Seguimos entonces adelante ahora con el mundo de Castilla y León y con Ricardo García. Ricardo, cuando quieras. Hola, buenos días, presidente. Yo le quería preguntar si, más allá de la decisión que pueda tomar el Tribunal Supremo, usted ya ha planteado esas tres fases, digamos, si la Junta de Castilla y León se plantea algún tipo de plan B, otro tipo de respuesta, otro tipo de medida, si definitivamente tuviera que dar por terminado ese adelanto del inicio del toque de queda y si ese futuro pasaría por volver otra vez a un toque de queda a las diez de la noche, como venía siendo anteriormente. Gracias. Bueno, no vamos a anticiparnos, porque yo creo no solo en la legalidad del acto que he firmado, del acuerdo que he firmado, sino que además confío plenamente en los servicios jurídicos de la comunidad autónoma de Castilla y León. Por tanto, no anticipemos acontecimientos. Sí que es verdad que, desde el punto de vista sanitario epidemiológico, estamos trabajando, como siempre, para contemplar todos los escenarios posibles en función, como digo, de esa evolución epidemiológica, de ocupación en planta y en UCI en los hospitales, etcétera. Vamos a esperar. En unos días conoceremos si este acto mantiene su eficacia como creemos y consideramos y, por tanto, a partir de ahí, pues iremos valorando, lógicamente. En el norte de Castilla tenemos hoy a Antonio García Encinas. Antonio, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. Quería preguntarle si se han analizado qué porcentaje de la bajada de la incidencia responde al toque de queda u otras medidas, porque ha sido una batería de medidas bastante amplia. Y, segundo, si prevé, en caso de que respeten la medida del Tribunal Supremo y decida que puede seguir adelante, si prevé que otras comunidades sigan su ejemplo y se lancen después de no haberlo hecho en una primera ocasión. Muchas gracias. Bueno, yo desde luego en estos momentos no tengo elementos para decirle qué porcentaje o no, pero estamos convencidos que ha sido una parte esencial, fundamental, crucial respecto en esta política de prevención y de anticipación que nos pedían los expertos en los primeros días de enero. Y respecto de las medidas y decisiones que pueden tomar otras comunidades autónomas, yo me van a permitir que aproveche esta ocasión, ya he hablado del respeto a las decisiones que adoptan otras presidentas o presidentes, como no podía ser de otra manera. El pedir al Gobierno de España, que se ha pedido de manera insistente en el Consejo Interterritorial y por carta a la consejera, de que los criterios comunes que debemos adoptar todas las administraciones autonómicas superen los 250 puntos de incidencia. Porque los criterios comunes pactados entre el Gobierno y las comunidades autónomas el 22 de octubre del año pasado solo llegan hasta los 250 puntos de incidencia. Por tanto, en estos momentos en los que todas las comunidades autónomas superamos con creces esos niveles de incidencia, creo que es fundamental la labor de coordinación, de liderazgo del Gobierno de España, de la mano de las comunidades autónomas, de todas las comunidades autónomas, para afrontar de manera conjunta esas decisiones de cara al futuro. Hoy pregunta desde el diario ABC Isabel Jimeno. Isabel, puedes hacer tu pregunta ya cuando quieras. Gracias, presidente. Sí, tenía varias preguntas. Una es si el Supremo finalmente no les da la razón y tumba este acuerdo. En usted, en su sentimiento, ¿qué pesará más el haber firmado un acto que al final se ha considerado ilegal o cierta satisfacción por haber conseguido o haber contribuido con este adelanto del toque de queda a frenar la incidencia que estaba subiendo? Por otra parte, usted ha hablado en su intervención de que el ministerio, el Gobierno no pidió medidas cautelarísimas, con lo cual, una vez que se pronuncie el Supremo, habrán pasado más de dos semanas con este adelanto del toque de queda, a que lo achaca que no lo pidiese, porque en el fondo ha dado vía libre, legalidad durante más de dos semanas a esta situación, a que se pudiese tener el toque de queda a las ocho de la tarde. Y, por último, ha hablado de que no quiere hacer planes a medio plazo, sino a medio-largo plazo, pero este toque de queda a las ocho, si sigue finalmente en vigor, estaba aprobado hasta el nueve de mayo, pero se plantean que pueda levantarse y volver a otro escenario antes. Muchas gracias. Empezando por la última, efectivamente está aprobado hasta el nueve de mayo, pero también se decía en el acuerdo que se iría analizando de manera periódica. De hecho, analizamos la situación todos los jueves en el Consejo de Gobierno, no solo de esa situación, sino otras circunstancias. En segundo lugar, respecto de las medidas cautelarísimas, pues se le tendrá que preguntar al Gobierno de España cuál es su motivo. Yo puedo tener mi impresión y mi opinión, pero creo que en estos momentos no es relevante el que yo exprese mi opinión a este respecto. Sí decir que es verdad, y lo he dicho en mi intervención, que al no pedir esas medidas cautelarísimas ha debido considerar que no hay vulneración de los derechos fundamentales que es lo que se hubiera, lógicamente, tenido que pedir. Y en cualquier caso, pues son ya más de dos semanas, probablemente lleguemos a las tres semanas con el toque de queda en vigor. ¿Cuál es mi sentimiento respecto de la decisión que he tomado? Vamos a ver, mi sentimiento. El 15 de enero, cuando tomé esa decisión, era intentar salvar el mayor número de vidas posible de nuestra comunidad autónoma, de nuestros paisanos. El proteger el sistema hospitalario, tanto en planta como en UCI, que estaba abocado a un absoluto colapso. Esa era mi decisión. Y además, esa medida buscaba el equilibrio también de hacer el menor daño posible a la economía. Creo que esas medidas es lo que me impulsó, después de haber escuchado, en fin, a muchas personas de la comunidad autónoma y también de haber escuchado la opinión de distintos de los miembros del Gobierno. Ese sentimiento de proteger la vida de las personas de Castilla y León, de proteger al sistema hospitalario de Castilla y León, de hacer el menor daño posible a la actividad económica, a los empresarios, a los autónomas, a los trabajadores y trabajadoras. Eso es lo que me motivó para tomar esa decisión y eso es, desde luego, lo que me sigue impulsando a estar convencido de que esa decisión es adecuada, es acertada, es positiva y, por supuesto, tiene todas las bendiciones legales. Nos quedan tres intervenciones. La primera de ellas nos lleva al economista. Allí tenemos a Rafa Daniel. Rafa, adelante. Hola, buenos días. Quería saber si tenían algún tipo de plazos cuando esperan la resolución al recurso por parte del Tribunal Supremo y, en todo caso, si se daría la posibilidad, en el caso de que se retrasase, de que se levantase la medida antes de que hubiese una resolución. Muchas gracias. Bueno, según establece las normas procesales, tiene hasta un plazo de cinco días. No voy a entrar en, quiero decir, en valoraciones. Desde luego, la medida no se va a retirar antes de ese plazo de cinco días, y, a partir de ahí, quien tiene en estos momentos ya la voz, la palabra, es los magistrados de la sala de lo social del Tribunal Supremo. Perdón, la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo. Continuamos ahora con Laura Cornejo, eldiario.es. Laura. Hola, buenos días. Yo le quería preguntar… Usted ha dicho que consultó con las fuerzas políticas este tema del toque de queda. Sin embargo, los alcaldes se han pronunciado y han sido muy contundentes, al igual que el jefe de la oposición, del principal partido de la oposición, Luis Sudanka, que ha dicho que en ningún momento se les llegó a hablar de un adelanto del toque de queda. Y luego quería retomar la pregunta que ha hecho mi compañera de ICAL, que creo que no la ha acabado de contestar, respecto a… En el caso de que el Supremo tumbe este adelanto del toque de queda, si usted sería el responsable y tendría que hacer frente a indemnizaciones por lucro cesante, que parece que es evidente que se produce cuando, a partir de las ocho, uno solo puede ir a supermercados, pero no a otro tipo de establecimientos, como bares o tiendas que no son de alimentación. Gracias. Mire, son dos cuestiones. Una de contenido jurídico, lógicamente, creo que no me corresponde a mí. Son cada persona la que deberá tomar sus decisiones. De hecho, por otras decisiones que ha tomado la Junta de Castilla y León o que he tomado yo como autoridad delegada del Gobierno, serían muchísimas implicaciones las que estarían en juego. Por lo tanto, creo que es algo especialmente complejo y complicado el poder contestarle en estos momentos. Respecto de la primera pregunta, si me la recuerdas, Ana. Sí, era que alcaldes y oposición… Sí, 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 sí. Sí, efectivamente. Yo tengo que insistir. Hemos tenido conversaciones. La decisión la he tomado yo. No me ha obligado nadie. Después de hablar y de escuchar con muchas personas, representantes, que expresaban la opinión y la situación que vivíamos en aquel momento. Yo tuve la oportunidad con dos miembros del Gobierno regional, el vicepresidente y la consejera de Sanidad, de hablar con el líder de la oposición, el señor Tudanca. Estuvimos escuchando su planteamiento, sus peticiones, sus opiniones. Y, lógicamente, no quiero con esto escudarme en el señor Tudanca a la hora de tomar decisiones. De igual modo, también, respecto de su pregunta, alcaldes y presidentes de diputación escucharon de mi boca que íbamos a tomar una decisión, que era el cierre perimetral de las provincias, al igual que ya habíamos informado del cierre perimetral de la comunidad. En segundo lugar, que íbamos a reducir el aforo en los lugares de culto, hasta un tercio y máximo 25 personas. También dije que íbamos a reducir, y así lo dije literal, el grupo de no convivientes, aunque es verdad que allí en ese momento me confundo, pero hablo de no convivientes. Hemos pasado de seis no convivientes a cuatro no convivientes. Por tanto, se le expresó también a los alcaldes y a los presidentes de diputación. Y, en cuarto lugar, dije que estábamos trabajando en el toque de queda porque considerábamos que la ampliación del toque de queda era algo… Y que trabajar en el toque de queda era una medida muy efectiva. Y, hombre, tuve la oportunidad de escuchar a alcaldesas y alcaldes, a presidentas y presidentes de diputación, manifestar dos cuestiones que yo he puesto aquí. En primer lugar, la preocupación por el incremento, el ascenso vertiginoso de la incidencia. Y, por otro lado, la preocupación del daño que las medidas que adoptáramos pudieran hacer al sector económico de nuestra comunidad autónoma. Pues bien, esa preocupación por el sector económico que compartimos todos y que yo creo que comparten todas las personas con las que he tenido oportunidad de hablar a lo largo de todos esos días, a mí y a los miembros del Gobierno me impulsaron definitivamente a ampliar esta oportunidad que nos permitía la norma del estado de alarma, el ampliar el toque de queda porque era una medida muy efectiva que, además, no hacía daño, no perjudicaba tanto a terceros, a esos empresarios, autónomos y trabajadores que podían ver en sus propias carnes otras medidas de carácter restrictivo como se están adoptando en otros sitios. Pues vamos a cerrar el turno de preguntas de hoy con Alessandra González, de Noticias Castilla y León. Alessandra. Hola, buenos días, presidente. Queríamos preguntarle, viendo que esta medida está dando sus frutos y si el Supremo le tumba el adelanto del toque de queda, ¿habrá merecido la pena por los contagios y muertes evitadas? Y una pregunta concreta. ¿Volvería a hacerlo? Muchas gracias. Por supuesto, volvería a hacerlo. Y estoy convencido que el Tribunal Supremo nos va a dar la razón. Por tanto, va a ratificar el respaldo jurídico al sentimiento, el convencimiento que tenemos en la Junta de Castilla y León y que comparte y que impulsa la dirección de los servicios jurídicos. Pero si así no fuera, y por supuesto, como he manifestado, cumpliríamos de inmediato lo que diga el Tribunal Supremo, como no puede ser de otra manera, de quien es un profunda convencido en el Estado de Derecho, en la Constitución del 78, en el respeto a todos los tribunales de justicia y, en especial, al Tribunal Supremo, tengo que decir que salvar vidas siempre merece la pena. Que proteger la salud siempre merece la pena. Que, desde luego, proteger el sistema público hospitalario de Castilla y León siempre merece la pena. Que estar al lado de las personas que están en primera línea protegiendo a nuestros paisanos, a las mujeres y a los hombres de Castilla y León, siempre merece la pena. Y que, desde luego, no dudaría en ningún momento, si volviéramos a esa situación, en tomar esa decisión. Porque proteger la vida y la salud de las personas de Castilla y León, hacer el menor daño posible a la economía de Castilla y León y estar plenamente convencido de que es una decisión legal y jurídica, desde luego, merece la pena. Merece la pena Castilla y León y merece la pena arriesgarse y tomar decisiones por las personas de Castilla y León. Gracias, presidente. Gracias a todos. Terminamos aquí. Muchas gracias. Gracias.